pues nada mis amigos de Tiktok aquí estamos con otro pequeño video tutorial esta vez va a se acercar como camión termostato de un 2010 a Malibu ya lo quitamos pero les voy a mostrar que fue lo que hicimos y aquí lo que hicimos fue algo digamos entre comillas fácil y sencillo porque fácil y porque sencillo bueno porque este el termostato está aquí abajo aquí va en este en este rincón ya lo quitamos entonces la forma de quitar este termostato para que no se la compliquen mucho es que hay que conseguir que hay que conseguir este es una matraca si no tienes la matraca la pistola esta es con un dado una extensión larga y un dado 10 para eso tenemos que quitar toda esta base de aquí arriba para que no se estorbara podemos ver bien aquí está miren la base y ya saben esta con desarmador con 8 milímetros pueden quitar toda la base esta vamos a decir que es el Intec que podemos llamar el Intec este vehículo en fin lo quitamos conseguimos las herramientas adecuadas para mi tránsito le va a ser un poco complicado pero a lo que voy que ahí nos estorba mucho este este tubo el tubo que va aquí le quitamos un tornillo que va aquí lo desconectamos aquí lo desconectamos igual recuerden que este es solamente es un plástico que tienes que presionar hacia abajo tanto abajo como arriba tiene esta de esta forma presionas y lo sacas hacia afuera es de mucho cuidado que todas estas partes son muy quebradizas no querrás tener problemas que se quiebran se dañan así es de que tratar de sacar algo con mucho cuidado pero si no pues ya saben ustedes lo que es lo que sucede por eso no es este es indispensable que que hagan las cosas bien con cuidado así es de que les repito el termostato está ahí abajo lo que hicimos puede meter aquí la extensión con el dado 10 desde otro lado por igual obviamente moviendo el tubo este que aflojamos para que nos de este espacio para poder trabajar el tornillo está prácticamente en esa dirección así es de que mis amigos ya lo quitamos les repito pero les estoy explicando el método de como lo hicimos desmontamos la base de aquí del intake se puede decir lo desmontamos desconectamos esta manguera quitamos el tornillo de aquí que va aquí que detiene la el bracket de la manguera y a partir de ahí fue más fácil este desmontar todo algo fácil rápido y sencillo vamos a tener este una extensión más larga y vamos a este vamos a meter un poquito de grasita aquí al al dado para que sostenga los tornillos y no se los vayan a caer vamos a tener que andarlos buscando por cielo, mar y tierra así es de que vamos a hacer eso vamos a conseguir otra extensión para agregársela y este ahí vamos a trabajar en este vamos a instalar el el nuevo termostato así que ya saben mis amigos de de youtube suscríbanse denle like compartan son gratis recuerden por último echarle el nuevo antifreeze y porgar el sistema encontramos una buena aquí hay que poner el sistema para que no tenga sobre el carácter del vehículo ya que le estamos cambiando el termostato nos vemos mis amigos eso es todo gracias por suscribirse seguirle dando like a mis vídeos son gratis nada cuesta ahí están este más de 240 de tantos vídeos para que puedan ver cualquier este tipo de trabajo de los que he hecho de diferentes vehículos los diagnósticos y las soluciones a las que hemos llegado después de haber hecho los diagnósticos necesarios ya saben nos vemos gracias hasta la próxima